Mientras unos usar más prueban, otros llorando van y los derechos humanos para qué escritos están porque señor, en este mundo no hay paz los jóvenes hemos nacido solamente para amar no queremos que en el mundo haya tanta crueldad todos juntos lucharemos para conseguir la libertad Los burgueses millones gastan en fiestas de sociedad mientras muchos mueren de hambre a pesar de trabajar porque señor, hay tanta desigualdad los jóvenes hemos nacido solamente para amar no queremos que en el mundo haya tanta crueldad todos juntos lucharemos para conseguir la libertad Unos nacen en palacios entre médicos un millar otros carecen en chocas de asistencia y sanidad porque señor, tú naciste en un portal los jóvenes hemos nacido solamente para amar no queremos que en el mundo haya tanta crueldad todos juntos lucharemos para conseguir la libertad Mucho ruido señor, canta cuando está en libertad Mucho ruido señor, canta cuando está en libertad el hombre mudo se queda cuando tiene que gritar para que señor, nos diste la libertad Los jóvenes hemos nacido solamente para amar no queremos que en el mundo haya tanta crueldad todos juntos lucharemos para conseguir la libertad No queremos que en el mundo haya tanta crueldad No queremos que en el mundo haya tanta crueldad No queremos que en el mundo haya tanta crueldad No queremos que la libertad